¿A dónde vas? ¿A quién le importa? A mí me importa. Sabes que no podemos salir y decidiste irte de viaje justo ahora. ¿Quién dice que no podemos salir? ¿Somos libres o no? Tengo sed. Nos hemos quedado sin agua. ¿Un vuelo? ¿Sí? ¿Pinto? ¡Hola! ¿Te importa el color? ¿Acaso es un solo de menores? Tener un bebé no va a ser la salida. Estamos contagiados, pero debo ir. Quizás podamos adoptar un perro. ¿Qué hago? ¿Te aplaudo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Al final siempre terminamos de hoy. ¡No, no, no! Te he visto en misas y muestras en la culpa a mí de todas las malas decisiones. ¿Acaso no eres quien dirige? ¿No lo adoro? Solo intento protegerlo. Creo que estamos malos. Estamos malos. Todo lo mismo está malo. Deberías haberme dejado a mí decidir. Cuando llevas medio siglo por ver brillar una estrella, vas perdiendo el optimismo y olvidas que la vida es bella.